Con su venia, señora presidenta. Adelante. Hoy, este Congreso ha tomado la decisión más importante como legisladores de este país. Por ello, vengo a presentar ante ustedes una reserva. Una reserva que tiene que ser clara en lo que tiene que estar en la Constitución y lo que tiene que estar en una ley. No obstante, debo reconocer de entrada que la Jucopo y Mario Delgado fueron generosos y comprendieron los nuevos tiempos. Abrieron el debate y le escucha a la población para llegar al día de hoy con un mejor dictamen. Sin embargo, esos avances no son suficientes. Participé atenta a los foros, por lo que me queda claro lo siguiente. Número uno, se refleja que la gente tiene un reclamo generalizado y pide un mando civil o un mando mixto. Dos, se debe evitar que se institucionalice la presencia de los militares en el país. Tres, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y un agradecimiento. No, sin embargo, estas no están hechas para atender las labores de seguridad pública. Debemos cuidar la Constitución y en ella no debe ponerse cualquier cosa. Por ello, considero fundamental que la integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales, pues reconocer a una Junta de Jefes de Estado Mayor equivale a elevar a los militares a un nivel constitucional en la toma de decisiones y, por tanto, que puedan ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno. Por lo anterior, propongo la eliminación en el artículo 21 del texto presentado como adecuaciones después de los incisos de la C a la E con el fin de eliminar lo que a la letra dice la ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional la que tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina. No olvidemos que la conformación detallada debe ser necesariamente parte de la ley y no de la Constitución. El presidente López Obrador ha reconocido el grave problema de infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad y ha manifestado expresamente que para atacar de raíz el flagelo de la inseguridad y la violencia se requiere de la participación de todas las fuerzas y que su plan de seguridad es integral y va al fondo del problema, por lo que esperaremos resultados distintos. Sin embargo, compañeros, diputados y diputadas y especialmente me dirijo a los de la coalición juntos haremos historia. Les recuerdo que la propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizarlo paulatinamente algo contrario a lo que estaríamos votando hoy si no lo eliminamos desde la Constitución repito, no es lo mismo desde la Constitución dar cierto mando a las Fuerzas Armadas que hacerlo en una ley Los invito a que apoyemos esta reserva que estoy segura habrá de llevarnos a encontrar el mejor camino para cumplir con lo prometido y dejarlo, como repito, en la ley y no en la Constitución Solo así podremos salir a la calle mirar a nuestros hijos y familiares y asegurarles que hicimos lo mejor posible para, como dijo John Lennon, imaginar a todos viviendo en paz Muchas gracias